Con la mascarilla porque a lo amerita, porque es presencial, el alcalde Germán Codina, alcalde de Puente Alto, muy buenas noches, gracias por estar aquí en casa. ¿Cómo estás Matías? Muy buenas noches. Muy bien, pues la semana pasada vimos que en pocos días, voy a narrar, no sé por qué habrá sido, si quién fue que lo hizo, quién no, pero lo que uno ve es que el candidato Boric logró alinear detrás de sí a todos los líderes de la oposición, incluso a aquellos de los cuales han sido sus más enconados adversarios, a quienes él mismo había criticado, tildándonos de los provocadores de los problemas, a quienes dijo que eran el freno para la equidad y para el progresismo, bueno, incluso ellos se pusieron detrás de Boric. Yo decía, bueno, ¿qué pasa al otro lado? Veía a Castro y decía, los partidos sí, los partidos sí, ¿dónde están los líderes del oficialismo? Que yo no los he visto en ninguna foto con Castro. Hicimos una lista. ¿Dónde está Lavín? ¿Dónde está Matei? ¿Dónde está Codina? ¿Dónde está Carter? ¿Dónde está Cárter? ¿Dónde está Sichel? ¿Dónde está Sandón? Y ha costado mucho. Ahora me imagino que me puede contestar, ¿dónde está Cárter? ¿Dónde está Codina? Por lo menos, para rarte por ahí. No sé dónde está Cárter, pero Codina está acá. Usted debiera saber dónde está Cárter, porque supongo que están todos con su candidato. ¿Es su candidato, Castro? A ver, mire, aquí, Matías, hay que reconocer que la derecha tiene espíritus diversos. Si hay un espacio que, así como en la izquierda se da, entre quienes son de ultra izquierda y quienes son más de centro, donde compartía gente de la concertación, pero también con la gente del Partido Comunista, incluso en el gobierno. Nosotros tenemos una derecha muy conservadora y también tenemos distintos liderazgos que hemos sido de la derecha social y que nos hemos ido abriendo espacio los últimos años y que obviamente nos interesa, sobre todo, el progreso con equidad, nos interesa la tolerancia, nos interesa la inclusión, nos interesa, obviamente, desarrollar reformas profundas en nuestro país. Pero eso, las reformas, las quieren todos. Profundas, las quieren derecha y izquierda. Porque todos, ¿quién va a decir aquí? No, queremos que todos se mantenga. Yo nunca he entrevistado y entrevisto como cinco políticos al día. Nunca hasta aquí he encontrado que está todo maravilloso, no queremos tocar nada. Y si usted me dice que ustedes tienen distintas derechas, le quiero decir que hay izquierdas ateas, cristianas, conservadoras, liberales, más de izquierda, más de centro. Ustedes tienen la misma diversidad. El punto es, ¿por qué ustedes no logran unirse como logró unir Boric a su gente? ¿O sí lo lograron? A ver, Matías, yo no puedo responder por otros. Yo he dado un paso adelante. De hecho, si bien es cierto, es de público conocimiento que tengo diferencias con CAST. CAST, obviamente creo que estamos en una encrucijada, que es un momento histórico para Chile, entre un proyecto de ultraizquierda donde domina el Partido Comunista, y hemos visto que esa ultraizquierda, en algunas democracias latinoamericanas, cuando ha tenido el poder, ha terminado cambiando las reglas del juego, se ha perpetuado en el poder y, derechamente, creo que han socavado la democracia. Y, como he escuchado durante toda esta semana, que en realidad el riesgo a la democracia es del candidato de derecha. Creo que aquellos que tenemos nuestra historia y nuestra trayectoria de demócratas. Yo, siendo presidente de los municipios de Chile, lideré un proceso transversal junto a alcaldes y concejales de distintos colores políticos para justamente hacer una consulta ciudadana donde participaron más de dos millones de habitantes. Y, además, desde ahí aportamos a una convención constitucional que quiero que sea exitosa. Entonces, siendo parte de esta derecha, quiero también que la gente en la casa tenga la tranquilidad de que habemos personas que, obviamente, queremos aportar sensatez, conocimiento del territorio, de los problemas que sufre, obviamente, la gente, porque estamos todo el día en la calle y lo que nos interesa es ser un aporte. Y creo que, estando a dos semanas, serán otros que no están hoy día los que tengan que dar sus explicaciones. Yo, al menos, creo que no nos podemos dar pequeños gustitos, sobre todo cuando se juegan dos proyectos tan distintos para Chile. Claro, usted no puede contestar por los que no se han integrado, pero usted sí que conoce el ADN de su sector, me puede explicar. No le pido que usted lo justifique, ni que usted pague justos por pecadores, si es que fuese un pecado. Quiero que me explique, porque desde afuera no se entiende muy bien por qué les ha costado tanto sacarse la foto, por llamarlo de un modo simple, con Kast, que es su candidato, o no es el candidato de usted. A ver, mire, yo creo que la gente en la casa entenderá que justamente el reconocimiento que ha hecho Kast de las modificaciones que son necesarias en su programa y que el día sábado las va a presentar abiertamente a todo el país, en mujer, en medio ambiente y en otros aspectos, obviamente en algún minuto significaron que muchas personas que somos más de centro y que estamos dentro de la derecha, pusiéramos un poco de freno y ciertas condiciones. Y ciertas condiciones. Parece que alguno de los que no está lo está llamando ahora. No, 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 si es el buscador por voz, le reconoció la voz, mi buscador. Mire, disculpe. No se preocupe. Y en definitiva lo que quiero plantear ahí, Matías, es que, claro, creo que también Kast ha demostrado, por ejemplo, hoy día reconociendo que había cometido un error en la forma de plantear la manera que quiere afrontar las políticas sociales con las mujeres, por ejemplo, que va a realizar reformas profundas en su programa y que las va a presentar en detalle el día sábado junto al resto de modificaciones. Entonces, creo que de alguna manera también estamos viendo un candidato que pareciera que no es tan rígido y tan intransigente como algunos quieren hacerle ver a la ciudadanía y que está justamente abierto a que podamos hacer aportes desde esta derecha social, la que nos interesa, que esté bien representada, obviamente, en las ideas. Esa derecha social, desde una lejanía ideológica o dentro de la derecha, entre usted y su candidato Kast, ¿le cree cuando Kast dice que, y pide perdón, y dice que fue un error plantear eliminar el Ministerio de la Mujer o cree que igual hay sectores allí que quisieran eliminarlo? Le creo completamente, es evidente que el avance en los derechos civiles de las mujeres durante las últimas décadas, que en muchos casos ha sido incluso a punta de gran sufrimiento, es necesario reconocerlo y obviamente considerarlo en cualquier plan de gobierno que tenga nuestro país. Y de alguna manera, obviamente, en mi caso, que lideré el proceso para la consulta ciudadana y que eso fue un paso importante para la Convención Constitucional, soy un convencido que tenemos que avanzar en ciertos derechos, en vivienda social, por ejemplo. El derecho a la salud que es fundamental. ¿Cómo no vamos a hacer modificaciones profundas a un sistema que hoy día afecta tanto a las personas y que las termina condenando? O a una lista de espera interminable, o muchas veces incluso a tener que endeudarse con lo que no tienen para poder pagar una buena salud. Entonces, son cosas que considero que es muy necesario que se aborden definitivamente. Y yo, por ejemplo, creo que si hay algo que le puede hacer bien a Chile es que la Convención Constitucional sea exitosa en terminar con los ciudadanos de primera y segunda categoría, construir un Chile más equitativo, pero también generar las bases para el progreso y que ese progreso se reparta, obviamente, con más equidad. ¿Qué otras cosas le sonaron a los oídos cuando leyó por primera vez el programa del candidato Kast que ahora va a ser modificado y cambiado? De hecho, él mismo dijo que no estaba escrito en piedra, pero vamos a ver la modificación. Aparte del tema de la mujer, ¿qué otras cosas urge que Kast reconozca como un error, siente usted, para que conquiste su sector completamente? Mira, primero, creo que el Instituto de Derechos Humanos obviamente debe conservarse. Aunque él tenga opiniones y desee hacer algunas modificaciones, creo que tenemos que ser taxativos. El tema de los derechos humanos tiene que ser transversal. Lamentablemente, durante las últimas décadas, ha tendido a monopolizarse por un sector político. Y yo creo que es un tema tan crucial. De hecho, siempre, incluso en escritos y en publicaciones que yo hice mientras trabajaba en la Universidad de Chile, antes de ser alcalde, señalé que creía que uno de los avances más importantes de la humanidad era la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es la única en la que todos los pueblos del mundo se pusieron de acuerdo en un mínimo de derechos para las personas, sin importar en el lugar del mundo donde vivieran. Por lo tanto, siempre la he considerado fundamental. Ahí tenemos un tema. Segundo, el medio ambiente. Me parece una contradicción y un error vital de quienes están asesorando en el programa de CAST, que cuando tú observas y te fijas cuáles son los países del mundo que son más contaminantes y que generan una mayor huella de carbono. China, Rusia. Son países muy compenetrados con el comunismo, con esa forma de producción y con esa forma de sociedad. Entonces, es evidente que si Occidente es el que ha desarrollado las nuevas tecnologías para las tecnologías limpias, para la energía limpia del futuro, me parece increíble que se hayan tropezado en no abordar adecuadamente el tema del medio ambiente y espero que el día sábado lo aborden, porque es un tema fundamental para el futuro de Chile. ¿Y usted está en contacto con...? ¿Va a hacer campaña? ¿Se va a integrar? ¿O es de los que pone condiciones? ¿Y qué le parece a aquellos líderes que están poniendo demasiadas condiciones para apoyar al candidato CAST desde su sector? Mira, yo lo he dicho en público y en privado, soy un convencido que la coyuntura que estamos enfrentando, cuando tú miras lo que ha pasado en Venezuela, en Nicaragua y en otras democracias latinoamericanas, nos tiene que llamar a preocuparnos. Porque, por ejemplo, cuando veo un candidato de la ultraizquierda que lo que hace es no condenar con fuerza la violencia, la destrucción. Y hoy día uno ve a las vecinas y vecinos, de Puente Alto y de otras comunas, que tienen miedo porque hay delincuencia, narcotráfico que se ha instalado en las distintas poblaciones. Lo primero que tiene que hacer un gobierno es brindar seguridad a esas personas en su casa para que estén tranquilas. Y también, si tú le brindas ese espacio de tranquilidad, o a la señora Juanita, la señora María, que tiene un almacén en el barrio, que no sufre un asalto, que muchas veces también puede terminar incluso en un homicidio, porque hoy día el delincuente anda armado. Entonces, la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia me parece que es fundamental para que la gente salga también a buscar nuevas oportunidades. Lo último, antes de despedirnos, entiendo que va a haber una agrupación de alcaldes que va a ponerse, no sé si al servicio, pero por lo menos de apoyar de manera más decidida a su candidato a casa. Hay una agrupación de alcaldes que se llama Alcaldes por Chile Libre, que hoy efectivamente se reunió y que va a contribuir. Lo que le pido también a la gente y que entiendan en la casa es que yo no creo en los asesinatos de imagen. Hoy día las redes sociales son capaces de asesinar la imagen de cualquier persona. Así como no descalifico al candidato de la extrema izquierda, creo que también el candidato de la derecha no puede seguir siendo descalificado. ¿Qué dice extrema izquierda y derecha y no izquierda y derecha? ¿O extrema izquierda y extrema derecha? Porque evidentemente en la izquierda había cinco o seis candidatos y el que terminó ganando es un candidato que, como le digo, no ha sido capaz de condenar la violencia taxativamente. Pero siendo riguroso, había uno más a la izquierda. Y hasta hace un mes atrás recordemos que decía que había que darle libertad a todos los que habían participado. Y siendo rigurosos, había uno más a la izquierda de Boric y no había uno más a la derecha de Cass. O sea, si hay alguien que es más extremo, si lo veamos geográficamente, es más Cass que Boric. Ahora, no estoy calificándolo, estoy solamente poniendo los datos sobre la mesa. Había uno más a la izquierda, porque a él le llaman el de la extrema izquierda. Porque el Partido Comunista, con que se asocia, ha demostrado que las democracias latinoamericanas muchas veces ha terminado finalmente horadando muchos de los principios que dicen defender. Y yo creo que si hay algo que Chile ha avanzado es en consolidar una democracia, un Estado de Derecho. Hoy día Chile, por ejemplo, es un país muy respetado porque se sabe que hay certeza jurídica, que el Estado de Derecho funciona, la separación de poderes. Y creo que son temas que nos deberán preocupar si queremos seguir construyendo un país donde haya progreso y, claro, que se reparta con más equidad y terminemos con los abusos, sean de políticos, sean de empresarios o de cualquier ciudadano. Germán Codina, alcalde de Ponte Alto, muy buenas noches y gracias por estar aquí. A usted, muy buenas noches. Que vaya muy bien. Buenas días.